¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you A su último noticiero de la semana El tercero, así lo cumplí, tres noticieros en la semana Para empezar, quiero pedirles que vayan a ver el video del Wefair original En el que estamos comprando cosas en Limited Edition Que es una tienda que me mama porque es de coleccionables Obviamente yo escogí Funkos Bueno, los flecos de Durán, a ver, explícanlos A ver, este es Kaneki, que me gusta un chingo desde Tokyo Ghoul Tiene su... si empieza ahí abajo Y este es Alfoncelric Es... está de huevos, vean, no mames Y les quiero decir eso Yo les digo que vamos a desrifar los Funkos que yo escogí Y así es Pero aparte me compré yo los mismos porque enseguida me gustaron mucho Entonces, por eso aquí tenemos a Kaneki A Alphonse Tenemos por aquí a Drift Y a Chili Willy, que es maura Entonces, no se enojen No empiecen a tirar hate Esos Funkos son míos, compramos con mi dinero Y aparte están los suyos que se los vamos a rifar Ese día del evento, 13 de abril Ahí nos vamos a ver El día de hoy vamos a ver varias noticias Como... Apex Legends es el juego que más ha generado después de su lanzamiento En el periodo más corto de tiempo Cuphead está en el Smash Un Zelda de ritmo Y que Google Stadia se está agarchando a todos Entonces pues nada, a darle con el video La primera noticia es de Apex Legends Como no, este juego que nos gusta a todos Y que estremeamos con el Ray Waffle cada jueves Y tiene que ver con sus ganancias Así es Apex Legends ha ganado más de 92 millones de dólares Desde su lanzamiento Esto es nada más en un mes y cachito que llevan Es muchísimo dinero para el poco tiempo que llevan Y todo esto se debe al reciente pase de batalla Que no está calculado en esto Las skins Las monedas de Apex Y todo O sea, obviamente Todos los patrocinios que deben de recibir Y todo esto Y la verdad es que han juntado muchísimo dinero Para el poco tiempo que llevan Yo creo que en parte es por el auge que tienen ahorita Que acaba de salir Y es muy famoso Pero creo que Respawn va a seguir con este movimiento Más ahorita con el pase de batalla Pero espero que lo mejoren un poco Porque ya hablando de otra cosa Creo que el pase de batalla no está tan padre Como para lo que vale Creo que por ejemplo el de Fortnite está mucho mejor Si está más completo Te dan más cosas y por el mismo precio No estoy diciendo que Fortnite sea mejor Solamente que el pase me gusta más Como lo manejan los de Fortnite Pero pues van empezando Tienen que aprender Muchas felicidades a Apex Ahorita que estamos todos prendidos Con Sekiro Shadows Die Twice Un streamer se pasó Todos los juegos de la saga Souls Es decir Demon's Souls Dark Souls Dark Souls 2 Dark Souls 3 Y Bloodborne Todos y cada uno Sin recibir un solo golpe Este wey es Dios O sea, neta No sé cómo este wey No es el presidente del mundo En este momento Hay un clip que es Cuando acaba Acaba de jugar el último Y mata al último jefe Y se pone a llorar de felicidad Porque en serio está O sea, que no se la cree Yo tampoco me la creería Neta, los juegos de la saga Souls Son muy difíciles Y recibir un golpe Es lo primero que te va a pasar Así que este wey Tiene mucha habilidad Muchas felicidades Él se llama The Happy Hub Por si lo quieres ver Aquí te va a aparecer en la pantalla Felicidades a The Happy Hub Eres un Dios Lucasfilm Games ¿Va a revivir? Pues no Hubo varias especulaciones Hubo, este Esto se dio porque Hubo unas ofertas de trabajo Ofertas laborales Para algo relacionado con Lucasfilm Games Según Pero esto se reveló más tarde Que no era para esto A través de Game Sutra Que es una página Y se reveló que estos son Para vacantes de otros puestos Y Disney Declaró Que no van a revivir Lucasfilm Games Para nada Y que no va a salir otra cosa Pero que si tienen planeado Colaborar con Electronic Arts Para que siga Sacando juegos de Disney O de las franquicias Que tienen Como por ejemplo Battlefront Que el último es todo culero Pero tengo esperanza En que saquen uno Así que esperemos Que salgan las cosas bien Lucasfilm Games No va a revivir Lo siento Para los que se emocionaron Lo siento No que no Cuphead Si llega a Switch Algo que todos Estaban diciendo Que era imposible Pasó en el evento De Nintendo Que anuncian muchos juegos Indies Que se llaman Indies Este juegazo Va a llegar a Switch Obviamente me lo voy a comprar Han anunciado Que se va a ver muy bien En el Switch Va a correr un buen Framerate Y no solo esto O sea Lo de Switch Es lo de menos Esto nos abre la puerta Algo más grande Algo que nos concierne a todos Algo que está aquí En mi pared En mi fondo En todos lados Al Smash Así es Los creadores de Cuphead Estudio MDHR Dijeron que les encantaría Ver a Cuphead Y a Muckman Vándose madurazos Con Link Mario Kirby Y compañía Así que pues Si tú quieres verlos Apoya estas peticiones Siempre en Change.org Hacen peticiones Para que se vean personajes Así Apóyala Déjame ver a Nintendo Que si quieres Ya sé que ya dijeron Que todos están seleccionados Ya Que no van a hacer ningún cambio Que aunque les quieran Lo que sea Pero probablemente Sean ellos de por sí O sea Probablemente este anuncio Estuvo totalmente planeado Para que ahorita Que salió Cuphead Se anuncia también Que sale Cuphead En el Smash Así que estaría increíble Así que si quieres ver A Cuphead y a Muckman En este juegazo Díselo a las personas Encargadas de esto La verdad es que yo creo Que si te lo van a escuchar Y a mi me gusta mucho Cuphead Espera un gameplay De como rinden el Switch Cadence of Hyrule Un nuevo juego indie de Nintendo Que es un crossover De Crypt of the Necrodancer Con Zelda Así es Es featuring Zelda Si no conoces este juego De Crypt of the Necrodancer Es un juego buenísimo Que te recomiendo Con todas las de la ley Es un juego de ritmo Y de peleas Hagan en cuenta Que estás en un mapa Y hay como slots O sea hay como cuadritos En los que te vas moviendo Y tienes que irte moviendo Al ritmo Para agarrar bonus Te mueves al ritmo Le pegas y te regresas Y así O sea Está muy muy divertido Te va a estar apareciendo El trailer en pantalla De este gran juego Que va a tener una fusión Con Zelda En esta ocasión Y la verdad es que se ve increíble Se ve mucho mejor que el original Se ve que le echaron Muchas ganitas a este juego Los confirmados hasta ahorita Por parte de The Legend of Zelda Son Zelda y Link Yo voy a usar Zelda Porque ya saben Que me mama Zelda Este Se ve que vas a poder Hacer buenos combos Vas a poder ir con el ritmo Se ve bastante interesante Y lo que más me va a gustar Va a ser jugar al ritmo De las canciones de Hyrule Así que No te lo pierdas Ahí está Cadence of Hyrule Que va a salir Link y Zelda Hasta el momento Sony pierde exclusivas Como si estuviera regalando pan Así es Sony está perdiendo Puta madre Sony está perdiendo Gran parte de sus exclusivas Así es Como por ejemplo Al principio Dragon Quest era exclusivo Boom Se murió la exclusiva Miro Automata era exclusivo Boom Se murió Están perdiendo dos exclusivas Detroit Become Human Y Heavy Rain Estas dos novelas Que están bastante Bastante buenas Son casi peliculones O sea neta Podrían elevarse A la categoría de película De hecho No sé por qué Premios como los Oscars No digo que en esos específicos Pero quizás en otros menos importantes No han implementado Una categoría que sea Como de videojuegos Como de novelas gráficas De videojuegos Porque la verdad es que son Bastante buenas Tienen unos gráficos excelentes Parece que todo es real Se llevan de la mano Y la verdad es que está Bastante detenido jugarlas Si no has jugado Vas a tener la oportunidad De jugarlas en PC Ya no necesitas de un Play 4 O de un Play 3 Para jugar estos títulos Va a estar en PC En la Epic Game Store Que por cierto También están metiéndole con madre A todos Google Stadia Se está agarchando a todos Así como en su momento Está haciendo Harry El sucio Potter Así es Google Stadia Reveló Que su potencia Va a tener unos 10.7 Teraflops Esto es más Que las dos mejores consolas Del momento Que son el Playstation 4 Pro Y el Xbox One X El Playstation 4 Pro Por su parte Tiene 4.2 Teraflops Y el Xbox One X Tiene 6.0 Teraflops Google Stadia Esta plataforma Que te va a permitir Streamear tus juegos En cualquier dispositivo De una gran calidad Con un gran rendimiento Va a tener 10.7 Teraflops Es más que los dos juntos Está cabrón En serio Este proyecto se ve increíble Por si no viste el video pasado Te va a permitir Jugar con tus youtubers preferidos De una manera organizada Streamear los juegos En cualquier dispositivo Ponerle pausa Y continuar en el siguiente En el momento en el que tú quieras Buscar guías En ese momento Que dices Estoy atorado en esta parte Te busca una guía Exactamente de la parte Donde estás atorado Y te la pone en segundo plano Para que puedas seguir jugando Y pasarte de juego Por si eres manco Y muchas cosas más Que neta se ve increíble Es una lástima Que solamente Vaya a estar ahorita Para Estados Unidos Canadá Y Reino Unido Me parece Latinoamérica Sufrimos de que somos pobres Y tenemos un internet De la mierda Lo siento Pero pronto Espero que pronto Digan que si se puede aquí Entonces pues nada Estas son las noticias Del día de hoy Pasemos a la parte de preguntas Ok La primera pregunta Es de David Hunter Power Y me dice Hola hermano ¿Cómo has estado? Bien, gracias Suébame porfa Y sube Gears of War 4 Te va a ir chingón Pues es que en la neta Gears of War 4 Ya tiene un chingo de tiempo No sé si lo sigan viendo Pero cuando salga Gears 5 Te juro que lo subo Y luego me dijiste Hola Mr. Enchefe Pregunta uno ¿Qué pones sabes hacer? Pues sabía hacer cuernitos Si cuenta como pan Un panqué Pane de limón Cremule ¿Cuál es el juego Que más esperas de este año? Pues yo creo que El Devil May Cry 5 Que ya salió El Sekiro Que también ya salió El Resident Evil El Pokémon obviamente Yo creo que el Pokémon Es el que más espero del año Y saludos Saludos La siguiente es de Ian5110 Y me dice Hola Durán Mi pregunta es ¿Cómo entraste a Wefrey? ¿O por qué empezaste a trabajar? O sea ¿Cómo te contrataron? Chingada madre Gracias dude Ok No te alteres Tranquilo Estamos todos tranquilos aquí Entré porque Ya lo he dicho Como 10 mil veces O sea neta creo que Cada dos news Vuelvo a contestar esta pregunta Pero es porque Trabajaba con Juan Carlos Y con él Hacía cosas totalmente diferentes Pero conocí a Santi Nos caímos bien Y me dijo que estaba cagado Y que me gustaban los videojuegos Entonces que hice un canal De videojuegos Entonces aquí me tienen Por eso estoy aquí En Wefrey Juegos Y por último Oliver Hungría10 Me dice Hola Durán Soy Oliver Y mis dos preguntas son ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito yo creo que es No lo puedo escoger uno Pero me encanta Haxorus Me encanta Lucario Me encanta Este Ombrion Obviamente creo que Ombrion Si puedes escoger uno Que sea Ombrion o Espeon Y a qué starter vas a elegir En Pokémon Espada y Escudo No lo sé todavía Pero yo creo Yo creo sinceramente Que al de fuego Porque el de agua no me gustó Depende de sus evoluciones Pero el de fuego hasta ahorita Así que nada Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que se hayan pasado muy bien Espero que les hayan gustado las noticias Esta fue la primera semana Que hicimos 3 News Díganos si les gustó Si les cagó Si prefieren 2 Si prefieren 1 O qué pedo Entonces los amo Bye Pero bueno Waffles ¿Cómo se van a poder ganar esto? Bueno pues como ustedes saben En este momento Estamos en una tienda Que está aquí en Puebla En una plaza que se llama Explanada Y la tienda se llama Limited Edition Bueno pues vamos a hacer Un meetup aquí Donde vamos a poder Pues encontrarnos ustedes Waffles y nosotros La fecha es la que está aquí En pantalla Estamos apenas organizando todo Y va a ser como en 3 semanas Más o menos Bueno Bueno aquí tienen la fecha Así que da igual Van a poder venir aquí El horario también lo tienen Aquí en pantalla Van a poder venir con nosotros Vamos a tener actividades Van a poder aquí jugar Y hacer cosas Para poderse ganar Todas estas cosas Entonces si eres de Puebla Estás en esta fecha en Puebla Quieres venir a conocernos A Durán y a mí Jugar con nosotros Y poderte ganar Alguno de estos premios Pues estás muy invitado A que puedas venir con nosotros